Se me cayó un diamante ¿Qué tiene ese diamante de especial? El diamante trata de que la ciudad de las amenazas de los humanos contra el medio ambiente Esto se va a ser nuevos compañeros Para poder encontrar la cueva del diamante Mía y yo, agente de la calle Rebe Hola Hola ¿Cómo? No tienen tiempo, se aproximan a la fecha de estrellas Qué madre Mira, un capaz de ser Llegó azul Ahí está la cueva ¿Tomemos una? No, mira, sí, estoy equivocada Sí, ¿qué me pasó? ¿Qué me está mal? Me gano mejor ¿Pero no? ¿Tengo que entrar en la cueva? Sí, pero no sabemos de qué color es el diamante Es el color verde Bien, adiós Aquí está Sí, pero no sabemos de qué color es el diamante ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Sí, pero no sabemos de qué color es el diamante ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!